Juntos vamos a jugar, a pintar y trepar Los secretos compartir y bailar, cantar, reír Buen amigo tú serás, tu corazón compartirás Juntos vamos a girar, a saltar, al bailar Vuelta estás, triste estás, reirás al girar Y lo harás una vez más Así siempre, siempre, siempre vas a bailar Muy feliz te sentirás, al girar y al saltar Y los pies tú moverás, con high five sonreirás Vuelta estás, triste estás, reirás al girar Y lo harás una vez más Así siempre, siempre, siempre vas a bailar De la mano soy feliz Y si bailas hoy aquí Vuelta estás, triste estás, reirás al girar Y lo harás una vez más Así siempre, siempre, siempre bailar Siempre, siempre, siempre vas a bailar Su tropa moviendo están, elefantes hay aquí Gorilas están tocando, el bongo se oye así Monos también hay Y cantando están, y cantan así Hay una fiesta, fiesta, fiesta hoy En un brazo lógico estás tú Es una fiesta, fiesta para él Es para mí, y para ti también La, 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 la La fiesta ya comenzó La, 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 la Y solo faltas tú Suicatas y cebras, guitarras tocarán Pingüinos y leones rebotando están Las jirafas comen Es una fiesta, es una fiesta grande Faltas tú Hay una fiesta, fiesta, fiesta hoy En un brazo lógico estás tú Es una fiesta, fiesta para él Es para mí, y para ti también La, 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 la fiesta ya comenzó La, 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 la Y solo faltas tú Los animales cantando están La, 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 la Los elefantes se oyen así La, 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 la La fiesta ya comenzó La, 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 la Y solo faltas tú La, 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 la La fiesta ya comenzó La, 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 la Y solo faltas tú La fiesta ya comenzó La fiesta ya comenzó Y solo faltas tú Juguemos en el sim ficó Y a todas partes van Saltando como acróbatas Distraces de payaso custom Sobre la suena loja Podremos caminar Hoy vamos con el simpo a viajar Hey, 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 ¿quién quieres ver? Inventa lo que quieres ver, jugándolo podrás saber. Serás lo que tú quieras ver, juguemos otra vez. Jugando en el zoológico, ¿qué animal serás? Leones y nefantes, hasta un gran culo hay. Serpientes que serás canse, amarte el chimpancé, en el zoológico estaré. Hey, 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 ¿quién quieres ver? Inventa lo que quieres ver, jugándolo podrás saber. Serás lo que tú quieras ver, juguemos otra vez. Tantos de piratas navegando en el mar, sirenas que nos cantan y una isla de verdad. Un mágico tesoro enterrado encontrarás, piratas en el mar. Hey, 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 ¿quién quieres ver? Inventa lo que quieres ver, jugándolo podrás saber. Serás lo que tú quieras ver, inventa lo que quieres ver, juguemos otra vez. Y un día de verano hay, floreciendo todo está. Y las hojas al suelo van, copos de nieve flotarán. Flotarán, flotarán. Verano, otoño, invierno aquí. Con la primavera cantan para ti. Verano, otoño, invierno aquí. Con la primavera cantan para ti. Canta y serás feliz. Un arco iris aquí saldrá. Hielba suave tocas tú. Una cometa elevarás. Con la nieve podrás jugar. Jugarás, jugarás. Verano, otoño, invierno aquí. Con la primavera cantan para ti. Verano, otoño, invierno aquí. Con la primavera cantan para ti. Canta y serás feliz. Canta y serás feliz. Quiero la lluvia, la nieve y el sol. Las hojas saltaré. Es lo mejor. Verano, otoño, invierno aquí. Verano, otoño, invierno aquí. Con la primavera cantan para ti. Canta y serás feliz. Con la primavera cantan para ti.